Con el apoyo técnico y logístico del Consejo Nacional Electoral, este 10 de noviembre, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, eligió a sus representantes para su consejo directivo. En esta jornada electoral estuvieron habilitados para sufragar 33,416 militares en servicio pasivo, de los cuales 5,383 eligieron a sus autoridades a través de 58 juntas receptoras del voto. Los resultados preliminares son los siguientes. Lista 2. Cadena Gudiño Fernando y sus dos suplentes. Robalino Salto Juan Carlos y sus dos suplentes. Segovia Calle Napoleón y sus dos suplentes. Una felicitación también a la lista ganadora con estos datos preliminares y que cumplan con su trabajo, con sus metas. Una felicitación al Tribunal Electoral y mi agradecimiento especial a los funcionarios del Consejo Electoral que para eso estamos, para servir al país. Consejo Nacional Electoral. Confianza y participación en democracia.